Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. El mundo de hoy es un mundo que se destruye. Es un mundo en el que las personas se espían las unas a las otras simplemente por la obsesión o por la ilusión del poder. Quienes siguen la senda de Ruta 66 tienen una visión privilegiada. No ven ningún espejismo ni ningún tipo de ilusión. Seguimos con la serie sobre los Evangelios, hoy comentando el capítulo 9 del Libro de Marcos con el tema Poder y Gloria. ¿Cómo nos gustaría conocer más de la vida de Jesús aquí en la Tierra? ¿No te parece? Pero ya has notado que la preocupación del evangelista es enfocarse en el camino de Jesús hasta la cruz y resurrección. Esta es la clave de su ministerio. Y hasta los discípulos fueron incapaces de entender el plan de salvación de Jesús. Exploremos juntos ese tema. Querido oyente, vas a estar de acuerdo con nosotros en que en este mundo por lo que más se disputa es por el poder. ¿Cuánto hace la gente por tener el poder en su mano? ¿De qué llega el hombre a ser capaz para sentirse dueño de lo que ocurre? Vemos a familias, vemos comunidades, naciones, pueblos perjudicados simplemente por peleas de poder. ¿Pero a quién realmente le pertenece el poder? ¿Cómo es que el poder y la gloria deben ser vistos por aquellos que conocen un poco de aquello de lo que Dios nos orienta en su palabra? Así que vamos a prestar atención al capítulo 9 de Marcos y ver qué es lo que está ocurriendo. Jesús va a decir, ya en el primer versículo, aquello que ya vimos en Mateo 16 y 17. Él afirma que algunos de los que estaban allí no habrían de experimentar la muerte antes de ver el reino de Dios viniendo con poder. Aquello que Jesús quiso decir se cumple rápidamente. El texto dice que seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos, donde ocurrió la famosa transfiguración. Una manifestación de poder y de gloria que sólo el Hijo de Dios, Jesús, posee de verdad. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y allí aparecieron Elías y Moisés, que son personas poderosas del Antiguo Testamento. En ese momento, Pedro da una sugerencia maravillado con lo que estaba ocurriendo. Él sugirió que se hicieran tres tiendas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Y esas tiendas serían para abrigar a cada una de estas personalidades importantes. En realidad, ellos estaban tan asustados que ni sabían qué decir por tanto poder. Entonces, una nube los envolvió y salió una voz de parte de Dios diciendo, Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Luego ellos se observaron y todo aquello desapareció. Fue una manifestación clara del poder y de la gloria de Dios. Y nosotros no podemos ni siquiera imaginar cuál será la gloria del futuro reino de Dios. No podemos ni siquiera tener idea de cuál es el tamaño, de cuál es la dimensión del poder divino. No hace tanto tiempo escuché a una persona en oración decir bien fuerte, Dios derrama sobre mí todo tu poder. Ese joven realmente no estaba pensando en lo que estaba diciendo al afirmar una cosa tan temeraria como esa. Aquí estamos viendo un destello de esa gloria que se manifestó y Jesús aquí muestra a aquellos discípulos quién tiene el poder o quién tiene la gloria de verdad. Para que esto fuese confirmado, Marcos capítulo 9 va a continuar con otra historia, esta vez la de un muchacho endemoniado. Estos discípulos se van a donde estaban los otros discípulos después de esta manifestación gloriosa que ellos habían experimentado. Y así ellos llegaron a cierto lugar y un hombre en medio de la multitud trajo a su hijo que tenía un espíritu. Mira qué cosa más interesante, era un espíritu que le impedía hablar. Y este espíritu tiraba al chico al suelo y hacía que echara espumarajos por la boca y crujiera sus dientes y se quedara también rígido. Y los discípulos que estaban allí no conseguían expulsar a aquel espíritu maligno. Jesús entonces da una palabra y en el mismo instante, cuando el espíritu vio a Jesús, porque Jesús sí tiene todo el poder, él le causó una convulsión al muchacho y éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos por la boca. Jesús entonces quiso saber y pregunta desde cuándo ocurría esto. El padre del niño afirma que le sucedía desde la infancia. El padre continuó con más detalles diciendo que el espíritu trataba de matarlo tirándolo al fuego o al agua. Entonces le pidió a Jesús, por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice que todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho dice, ayúdame a vencer mi incredulidad. Jesús entonces, viendo aquella multitud que se estaba juntando, y para no causar una publicidad mayor e indebida, le reprendió a aquel espíritu inmundo y mandó al espíritu mudo y sordo que dejase al chico y nunca más entrase en él. Entonces hubo un gran revuelo en el momento de la liberación del niño. El chico quedó como muerto, y después Jesús lo tomó por la mano y lo levantó, y él quedó en pie. Jesús entonces afirma, después de esto, que esa especie de demonio únicamente sale por medio de la oración y por el ayuno, explicando por qué los discípulos no habían logrado expulsarlo. Así que fíjate, querido oyente, que la manifestación del poder que imaginamos que está con los gobernantes, que está con los poderosos de este mundo, con quien es dueño de las armas más mortíferas, ese poder realmente pertenece a Dios, y aquí claramente está manifestado en la persona de Jesús. Jesús muestra su poder sobre el mundo espiritual. Jesús revela también que su poder significa la gloria en la transfiguración, mostrando que tiene poder de lo alto que viene de arriba. Pese a esto, es interesante reflexionar y pensar cómo funciona esta dinámica del poder de Dios. El texto dice después que dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los tres días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir esto y no se atrevían a preguntárselo. Mira qué cosa más interesante. Imagínate la cabeza de los discípulos. Seguramente ya has visto algunas personas que cuando tienen un poquito de poder en sus manos o cuando están en un pequeño momento de gloria, pierden la cabeza, pierden el sentido y, como se dice en el lenguaje popular, meten la pata. Serían en lo que hacen y terminan complicándolo todo y complicándose en su relación con los demás. Observa cómo el cristianismo es sabio. Jesús mostró su poder y su gloria en la transfiguración. Y este mismo Jesús recién había terminado de mostrar su poder absoluto sobre el mundo espiritual, del cual, por cierto, mucha gente tiene miedo. Hay gente que tiene miedo de todo. Queda asustada y dice, Mira, creo que me han hecho alguna cosa en contra de mí. Yo por allí no paso porque tengo miedo. Parece que ese lugar está embrujado. Pues Jesús mostró que su poder sobrepasa todo eso. Y él mismo dice, Mira, yo voy a ir preso. Voy a ser entregado a la muerte. Y después voy a resucitar. Jesús no busca cambiar las cosas para nada con un uso indebido de su poder. El cristianismo del Nuevo Testamento nos muestra que el camino para lidiar con el poder y con la autoridad es conforme a la teología presentada en el Evangelio de Marcos. Jesús vino como siervo, mostró su humildad y nunca conquistó el poder con la fuerza. Es tan interesante que nosotros podemos observar la secuencia de cuando ellos estaban llegando a Capernaum, una pequeña ciudad, un poblado de Galilea. Cuando ellos ya estaban en casa, Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Y fíjate qué cosa más interesante. Los discípulos, imagínate, Jacobo, Pedro y Juan, los santos hombres de Dios, se quedaron quietos y calladitos. Guardaron silencio porque ellos estaban discutiendo por el camino sobre quién era el más grande. No sé si ya lo habías visto antes, pues es lo que está sucediendo aquí. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y luego tomó a un niño. Presta atención. Fíjate en lo que el texto está diciendo. Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, El que recibe mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es interesante que Jesús dinamita por completo la manera de pensar de los discípulos. Ellos están peleándose por el poder como todo el mundo hace. Y Jesús coloca a un niño como modelo de una actitud sin reservas, sin segundas intenciones, con sencillez, y dice que quien recibe a un niño en su nombre le está recibiendo al mismo, mostrando que el niño marca el camino al que prestemos atención cuando se discute esta cuestión sobre quién es el mayor. La humildad, la transparencia y la sinceridad se destacan aquí. Querido oyente, el mundo de hoy es un mundo que se destruye. Es un mundo en el que las personas se espían unas a otras simplemente por la obsesión e ilusión del poder. Y la gran verdad es que el poder pertenece sólo a Dios. El poder y la gloria se manifestaron en la persona de Jesús. El camino para llegar a un verdadero poder, a una verdadera autoridad, por el contrario de lo que uno se imagina, no es por la fuerza, no es por el uso de las armas, no es por el control de quien domina el gobierno, sino a través de una actitud de siervo y de mucha humildad. Marcos 9 va a terminar todavía hablando sobre aquellos que son de Jesús. Él va a hablar del peligro de escanalizar la fe de un niño, cerrando así el capítulo. Nuestro deseo es que Dios bendiga tu corazón y que consigas lidiar correctamente con estas dos palabras, poder y gloria. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. También tienes el correo electrónico Nos estás acompañando en el estudio de Marcos capítulo 9. Esta es una verdadera aventura. ¿Qué significa la transfiguración que aparece en los primeros versículos? ¿Será esto algo tan importante que Pedro mismo llega a querer fabricar tres tiendas para quedarse por allí? La palabra transfiguración hace referencia a ese cambio en el cual Jesús se transformó en una imagen diferente, lleno de gloria, brillante. Así que es una referencia a ese acontecimiento y la transfiguración debe ser vista como una manifestación de poder y de gloria del reino venidero. Tanto es así que Jesús habla al comienzo del capítulo 9 que algunos habrían de experimentar esa realidad del reino de Dios que vendría antes de que ellos muriesen. ¿Cuándo es que sucede eso? En la transfiguración, claro está. Entonces fíjate que el versículo se cumple aquí mismo. Ahora el tema de que Pedro quería hacer tres tiendas o sugerir esa posibilidad tal vez está pensando en la fiesta del Sukkot, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos para quedarse allí lo que parece una probabilidad menor. O tal vez recuerdas que el texto tiene mucha relación con lo que le sucedió a Moisés tanto es que la nube aparece ahí, por ejemplo. La nube también es una señal de la gloria de Dios en el libro de Éxodo cuando vemos las tiendas tal vez como el lugar donde Dios se manifiesta. Recuerda que el tabernáculo era una tienda, era el ojel moed en hebreo. Entonces sería una tienda para que se manifestase la palabra divina y Dios entonces actuaría y hablaría por medio de Moisés, Elías y Jesús. Es muy probable que esta sea la principal razón. Pues bien, los discípulos tienen una reacción extraña. ¿Son incapaces de entender la futura muerte y resurrección de Jesús? Así es, Jesús está curando a los sordos, pero parece que los discípulos no oyen. Parece algo un tanto raro, extraño. Esto le sucede a todo el mundo. La persona tiene una idea fija y aún viendo y oyendo muchas cosas parece que no escucha. ¿Cuántas personas oyen la Biblia y saben un gran número de cosas, pero parece que nada entra en la cabeza de la persona? Esto es más o menos lo que vemos. Los discípulos también son parte de su época y ellos tienen la expectativa de que Jesús sea un gran libertador. Ellos están todavía muy impresionados con la capacidad de Jesús de hacer milagros, como estamos viendo en la descripción de los evangelios. La idea de que el Mesías, de que un Jesús poderoso iba a sufrir y morir, no entra en la cabeza de ellos. Permitiéndonos la comparación, es la misma actitud que muchos tienen en cuanto a Jesús hoy. Esperan de Jesús algo mucho más poderoso, muy diferente, ajeno a la idea del niño, de la humildad y del siervo. Si Jesús prometiese dinero, poder y fuerza para todo el mundo, habría una cola enorme detrás de él. Ahora, lo aprendido por estos discípulos en esta clase sobre demonios, sobre cómo enfrentar al enemigo, ellos tuvieron una serie de dificultades. ¿Hay demonios que solo salen con ayuno, oración y mucha oración? Ya ves, la pregunta es por qué Jesús dijo eso. ¿Qué significa realmente? En primer lugar, debe quedar muy claro que él dice que hay un tipo o especie de demonio que solo sale así. Luego es importante resaltar que hay una gran posibilidad de que los discípulos estuvieran confiando en el poder y autoridad que se les había dado a ellos. Todo apunta a que, de alguna manera, ellos creían que el poder estaba en ellos y ellos intentaron expulsarlos, pero la cosa no funcionó. Entonces Jesús resalta el ayuno y la oración porque el ayuno y la oración son formas de sumisión ante Dios y de aceptar de manera concreta que el poder pertenece a Dios. El ayuno es una práctica que muestra nuestra fragilidad. Es una manera concreta de tener una idea clara de quiénes realmente somos. Y la oración es dependencia de Dios. Por eso nadie debe creer que es poderoso y fuerte espiritualmente en sí mismo. Esa es una señal de fracaso seguro si la persona camina en esa dirección. Aparecen varias frases hablando de niños pequeños. ¿Quién recibe a un niño recibe a Jesús? Entonces, en ese caso, ¿sería mejor abrir una iglesia o una guardería? ¿Cómo es eso? Pues sí, quizá podríamos cambiar. En vez de abrir iglesias, abrir guarderías para poder seguir a Jesús de manera más concreta. Pero realmente, ¿de qué está hablando? Mira, lo que las personas deben entender de aquella historia es lo siguiente. ¿Qué es lo que los discípulos estaban pensando? El tema de ellos era el asunto del poder. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene verdadero dominio? Jesús entonces les corta el asunto radicalmente y muestra la figura de un niño y dice «Quién recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí». ¿Por qué? Porque nosotros somos malos y juzgamos a las personas por la apariencia. Cuando la persona es inteligente, bonita, rica y nos puede hacer un favor, nos acercamos con mucha, digamos, cara dura. Y cuando la persona no representa gran cosa, la despreciamos. Ese comportamiento perverso, ese comportamiento, digamos malo, muestra la fragilidad. Entonces Jesús está diciendo lo siguiente, que muchas veces se nos acercará. Sí, Dios va a llegar ante nosotros a través de una persona muy sencilla, como un niño. Y si estamos atados a las ideas de este mundo de poder, de fuerza y de apariencia, nos va a salir rotundamente mal. Esto no quiere decir, desde luego, que debamos sencillamente abrir guarderías, debemos entender lo que Jesús quiso decir con este tema. Ahora en el versículo 40 hay algo que llama la atención. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Es decir, ¿todos los que hablan de Jesús no tienen que ser contradichos y están en lo correcto? Mira, esa no es la idea. Jesús no está diciendo que todo el mundo que habla de él está en lo correcto. Uno puede ver en el libro de Hechos a personas que llegaron hablando en el nombre de Jesús y les salió todo mal. El tema aquí es otro. Es el tema del poder. Los discípulos oían de alguien que expulsó demonios en nombre de Jesús, pero que no pertenecía a su grupo y lo consideraron aparte. Debemos tener, por tanto, cuidado y entender que Dios es mucho mayor que nuestras denominaciones religiosas. Mucha gente cree que Dios solo actúa en su comunidad, solamente en su iglesia, que Dios es de su denominación y que su denominación es la propia palabra de Dios en el mundo. Esta, desde luego, es una idea totalmente equivocada. Tenemos que ser más humildes y entender que muchas personas pueden estar representando la acción de Dios en el mundo sin que eso esté dentro de nuestra comprensión. El problema es ver cómo el espíritu actúa y no tanto tener el control y dominio sobre todo. Pues para terminar, una pregunta infernal. Poniéndote aquí, en la hoguera. Gusano, fuego, sal. ¿Qué es ese infierno que aparece al final del capítulo 9? Interesante pregunta. ¿Alguien va a pensar, por cierto, que el infierno tiene que ver con una barbacoa? ¿Sal, fuego, tendrá que ver con un asado? ¿De qué habla? Si el infierno es así, creo que mucha gente se lo va a plantear. ¿El pinchito o la brocheta de gusanos como que no...? Pues sí, va a ser un tanto raro, diríamos. Entonces, miremos un poco más detenidamente. Gusano y fuego son figuras, por supuesto. Nadie puede pensar que esto puede ser literal. El infierno significa sufrimiento, pero el lenguaje usado aquí es metafórico. Ahora, la figura de la sal es diferente. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente, que las personas que van a sufrir en la eternidad van a sufrir ese sufrimiento eterno y muy doloroso lejos de Dios. Sin embargo, la sal tiene que ver con el sufrimiento que nosotros tenemos aquí y que es un sufrimiento purificador que le hace bien al cristiano. Entonces, el fuego representa el sufrimiento eterno del que no cree y la sal el sufrimiento que acompaña al reino de Dios y la obra de Jesús en nuestra vida. Habiendo dicho todo esto, atención, que llega la conclusión y la aplicación del estudio para ti. Hoy en Ruta 66 has estudiado con nosotros Marcos capítulo 9. Nuestro tema ha sido, como recordarás, poder y gloria. Sí, vimos la transfiguración de Jesús, vimos la expulsión del demonio del muchacho que estaba poseído y vimos también a los discípulos discutiendo sobre quién era el mayor, sobre quién estaba en su grupo y vimos incluso algunos detalles de un escándalo y su condena al final de Marcos capítulo 9. Pues eso, querido oyente, ¿qué es lo que queda de esa discusión de poder y gloria? ¿Cuál es la aplicación de eso que es tan importante y fascinante para el ser humano de hoy? La gran verdad es que quien quiera realmente experimentar el poder y disfrutar de verdadera gloria necesita permitir que Dios entre en su propia historia, en su propia vida. Terminamos una vez más Ruta 66 que vuelve en esta emisora y horario con más descubrimientos sobre el mensaje de la Biblia. Puedes escuchar el programa de hoy o anteriores episodios en RTM 360. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Esperamos tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Tienes igualmente a tu disposición el correo electrónico info arroba radioencuentro punto net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y un día más te acompaño Páscal Osorno. Esperamos volver a tenerte en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. Hasta la próxima. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La Ruta 66 Aquí te esperamos. Aquí te esperamos. En la Ruta Ruta 66 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.